Está Leonel para acomodar este tiro libre, Roca atento, ya dio el orden a Nivo Méndez, está Justi, 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 Niano... ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolívar! Gol de la Academia en 22 minutos, donde todo fue celeste, aparece esta joya, qué definición, qué golazo, Leonel Justi, Niano para marcar el primero y poner a Bolívar al frente, Bolívar 1, Oliver Redicero. Tremendo golazo de Leonel Justi, Niano, fíjense cómo le pega con el efecto, sobrepasa la barrera, no alcanza a llegar Jimmy Roca. Un golazo de Justi, Niano, para abrir el marcador al minuto 23, y bueno, Bolívar que había tenido más el balón, pisaba campo contrario. ¡Gol de Bolívar! ¡Gol de Bolívar! ¡Gol de Bolívar! ¡Gol de Bolívar! ¡Gol de Bolívar!